Música Que se vengan los chicos de todas partes Que estén los de la luna y los de Marte Bueno, la experiencia de hoy fue una marcha para inaugurar la escuelita Nuestro comité vivienda digna, bueno, ha sido una experiencia maravillosa No es como en otros comités Aquí he encontrado una familia Un por qué luchar para obtener un bien para mí, para mi hijo Mi casa decidí ingresar para dejar a mi hijo con su casita Y bueno, también luchar por varias cosas El día jueves tuvimos una marcha y fue representando varias cosas Apoyándonos entre los estudiantes, trabajadores y nosotros como comité Sí, a mí me parece porque con mi mamá y mi papá Bueno, mi papá no viene, pero yo y mi mamá y mi abuela sí Y estamos luchando para tener nuestra casa Sí, la verdad yo me quisiera quedar acá Es como el terreno, es como el corazón de mi papá Es como su segunda familia acá Por eso yo me quiero quedar a vivir acá Porque si mi papá quiere venir a quedarse acá Es lo mejor para él y para toda mi familia Bueno, me pareció una jornada muy bonita Porque se participó con los niños Se les enseña también a los niños que luchando Saliendo de marcha y haciendo todo este tipo de cosas Podemos lograr lo que queremos, que es nuestra casita Y bonito, bonito, motivador Inauguración de la escuelita Que de a poquito, entre todos los vecinos Cooperando, está tirando para arriba Y eso Que me encanta este lugar Y yo con mi mamá nos vamos a mudar acá Los niños luchando, se van educando 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 Los niños luchando Los niños luchando Los niños luchando